Agosto 27 de 1968 Desde las 13 horas, miles y miles de ciudadanos comenzaron a concentrarse junto al Museo de Antropología en Chapultepec ante un impresionante aparato de seguridad con muchos carros blindados y autobuses de granaderos. Hacia las 16 horas, se formó en Paseo de la Reforma la columna de 87 contingentes de estudiantes y maestros capitalinos y de otras partes del país, y también algunos de obreros y campesinos. Una hora después, iniciaron el recorrido jóvenes ciclistas en motos y automóviles. Encabezó la marcha la coalición de padres de familia y maestros. Miles de estudiantes formaron una valla de seguridad desde Chapultepec hasta el Zócalo. A la altura de la Embajada Norteamericana, impedía cualquier posible provocación una brigada de estudiantes de medicina. Frente al inmueble, estaba estacionada una nutrida y rígida guardia militar y policíaca. Otros miles de ciudadanos vieron pasar a los marchistas y les dieron su solidaridad desde banquetas, monumentos y edificios. De las ventanas caía confeti hecho con periódicos y papeles de oficina. A lo largo del trayecto, se fueron incorporando otros contingentes, ambulantes, obreros, padres y madres, invidentes y ciudadanos en lo individual, en parejas, en pequeños grupos y familias, que así respondían al únete pueblo de los marchistas. Los lemas de las mantas y cartulinas exigían libertad a los presos políticos, aludían a los puntos del pliego petitorio y condenaban la represión. Una de ellas decía, Nada con la fuerza, todo con la razón. Otra aseguraba, El gobierno niega el diálogo público por temor a la verdad. Una más exigía, La prueba de la parafina para la mano tendida. Y otra advertía, Vía sordaz, tú no eres la constitución. Elocuente y llena de humor, otra pedía, Señor presidente, por favor aplíquenos su política exterior. Cerca de los periódicos, se atacó la prensa, pero en el edificio de Cante y Cinco de Mayo, una manta decía, No todos estamos vendidos. Abundaron también los retratos de Hidalgo, Morelos, Juárez, Zapata, Villa, Vallejo y el Che Guevara. Se calcula que al Zócalo llegaron 400.000 manifestantes. En el centro de la plaza, se formaron cinco autobuses del Politécnico, con los que se hizo el templete para el sonido. En el hasta bandera, se hizo un banderín rojinegro, que, se dijo, sería arriado al dejar la plaza. Las campanas de catedral, fueron echadas a vuelo, y más tarde su fachada se iluminó por completo. Los contingentes, que habían iniciado su llegada a las seis y media de la tarde, tardaron una hora en llenar el Zócalo. Estaban presentes trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo y de la fábrica de los El Ánfora, y otros grupos de obreros y campesinos. Como a las siete y media de la noche, dio comienzo el mitin. Se leyó primero un poema de Isaías Rojas, detenido en la cárcel preventiva, y luego las cartas que Vallejo y Rico Galán enviaron desde Lecumberri. Se leyeron también los nombres de 86 detenidos. Luego hablaron un estudiante de la UNAM y otro del Instituto Politécnico Nacional, dos maestros, la madre de un estudiante y un obrero. Exigieron libertad para los presos políticos y solución para el pliego del Consejo Nacional de Huelga. También criticaron con dureza a los legisladores que rechazaron el debate, al gobierno que rehúye el diálogo público, a la prensa, la radio y la televisión que mienten, tergiversan y hacen propaganda priista y gubernamental, y al ejército, la policía y sus jefes que ordenan la represión. Uno de los representantes estudiantiles propuso que el mítin se constituyera en asamblea y fijara día, fecha y hora para el diálogo público. Así, la multitud acordó que se inicia a las 10 de la mañana del próximo 1 de septiembre, ahí mismo. No está claro cuál de los miembros del Consejo Nacional de Huelga hizo esas propuestas, ni tampoco quién anunció que permanecería en el Zócalo una guardia para esperar el inicio del diálogo. Enseguida, los presentes entonaron el himno nacional y encendieron antorchas que iluminaron la plaza. Al iniciarse la dispersión, alguien arrió la bandera rojinegra que, diminuta, había ondeado en lo alto del asta monumental. Se encendieron algunas hogueras en torno a las que se reunieron grupos dispuestos a pasar ahí la noche. En su retirada, los manifestantes fueron dejando los muros pintados con los lemas del movimiento. La Asociación de Maestros de la Escuela Nacional de Economía reitera su apoyo al movimiento y postula. Uno, respeto a la constitución y vigencia de las garantías individuales. Dos, apoyo al acuerdo del Consejo Universitario. Tres, necesidad de que la educación media y superior se encauce hacia la renovación académica, la modernización de sistemas, la participación de estudiantes y profesores en el manejo de las instituciones y la creación de plazas de medio tiempo y tiempo completo en gran escala. Cuatro, fortalecer la enseñanza universitaria mediante un patrimonio suficiente para una efectiva autonomía. Cinco, ampliación sustancial de los fondos destinados a la investigación como base para la independencia económica nacional. Seis, contacto de universidades, escuelas e institutos con la realidad del país para una mayor participación de profesores y alumnos en la vida nacional. Siete, acceso de los sectores populares a la educación con becas amplias y suficientes. Ocho, unidad del profesorado y del estudiantado. Nueve, que cuanto antes se resuelva el conflicto con justicia y equidad y se corrijan las causas que lo originaron. En la declaración de principios del Comité de Intelectuales, Artistas y Escritores, se dice lo siguiente, entre otras cosas. El movimiento estudiantil representa una revolución en la actitud de la cultura hacia la sociedad. La juventud pugna por una cultura viva y militante, desenclaustrada del ámbito estéril que la aparta de la política y de las inquietudes de su tiempo. No se trata sólo de aprender, sino de cuestionar y refutar las ideologías enajenadas a estructuras y sistemas de poder donde el hombre ha sido olvidado. En compañía de esa juventud, nosotros queremos golpear a las instituciones y estructuras que niegan libertad e independencia. Nos manifestamos contra todas las supercherías democrático-burguesas de una clase en el poder que ha mediatizado la Revolución Mexicana, mitificando lo que hipócritamente llama sus conquistas. Pérdida de independencia de la clase obrera, supresión de huelgas, monopolio político disfrazado con serviles y falsos partidos de oposición, libertad de prensa consistente en libertad de mentir con subsidio, la reforma agraria convertida en el empobrecimiento de los campesinos más pobres y el enriquecimiento de los más ricos. Por estas y otras razones de principios, nos sumamos con toda conciencia a la actitud militante de la juventud estudiantil. Juan Rulfo, José Revueltas, Carlos Monsiváis, Jaime Augusto Shelly, Sergio Mondragón y Manuel Felguérez de la Comisión Directiva firman esta declaración en nombre del Comité. Nosotros no somos charros. Así titula hoy un desplegado el Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Loza y Lánfora que participó en la manifestación de este día. Los ataques de Fidel Velázquez, se dice, son elogios. La clase obrera sabe el papel de ese sujeto, encaramado vitaliciamente en la dirección de la Confederación de Trabajadores de México para oprimir trabajadores, prohibir asambleas, impedir todo acto democrático y mantener a quienes tienen la desgracia de sufrir su dominio a los pies de los patrones. La independencia sindical es para practicar la democracia, única forma de que los obreros defiendan sus intereses frente a la voracidad patronal. No somos indiferentes al movimiento encabezado por los estudiantes. Hemos sufrido la represión en carne propia. Fuimos golpeados por los granaderos y han allanado nuestro local. Sabemos que nuestros hermanos de clase se ven en muchos casos forzados a soportar charros como Fidel Velázquez por la amenaza de la represión. El 19 de este mes, acordamos solidarizarnos plenamente con el programa que ha unificado a los estudiantes y a grandes sectores de la opinión pública nacional. Invitamos a todos los obreros a dar su apoyo activo a ese programa. Todos estos fueron los acontecimientos del día de hoy, 27 de agosto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video